Pero ¿sabes qué, mamá? Yo no voy a dejar que me robe al padre de mi hijo. No lo voy a permitir, así que no te preocupes. No quiero que vuelvas a pelar con Cristal cuando la veas, ¿eh? Oye, mamá, pero si esta fresita me quiere quitar a mi abuelo, la neta es que yo no la voy a dejar. Y ahorita nos damos de trancasos. Así se habla. ¡Ay, mija! Si supieras que esa muchacha es tu prima. Si supieras los grandes secretos tejidos a su alrededor. Oye, chiquito, como ya eres hombrecito, te quiero decir algo, ¿eh? Mira, pero es un secreto que no le tienes que decir a nadie. Me encantan los secretos. Cuéntame. Pues vas a sentir porque yo voy a tener un hijo. ¡Ay, de verdad! ¡Qué buena noticia! Oye, pero no hay que contárselo a nadie, ¿eh? Y menos en el barrio. Ya sabes que hay un choro de gente chismosa y para onda. No, Lucía, te lo prometo. Ya está, prometido, ¿eh? ¿Y ya se lo contaste a Rafa? No, pero lo voy a hacer. Ay, mamá, tengo muchas caras de que pase los meses. Y de que nazca a mi bebida. Y de tenerla aquí, entre mis brazos. No hay nada más hermoso y maravilloso que tener un hijo. Y mi hijo va a ser bien bonito. Se va a parecer a su papá. Ay, Lucía, yo quiero que se parezca a mí. No seas meso. No se puede aparecer a ti porque... Ay, bueno. Pero yo también voy a tener muchos hijos. Sí, claro que sí. Ay, en esta casa lo que se tiene que tener son risas. Ya es la orden. Buenos días, Lucía. Qué madrugadora. Hoy llegaste antes que a mí. Buenos días. ¿Y que no hay un besito para tu amorcito? ¿No ves que estoy ocupada con las plantas? ¿Y ahora? ¿Por qué estás tan rejena? Mira, no es que estoy enojada. Simplemente no quiero que sigas hablando con Cristal. Oye, yo tampoco quiero hablar con ella. Pero si viene a mi perro no puedo desentenderla, ¿no? Raúl, Raúl, no me dejes nunca, ¿sí? Mira, recuerda que voy a tener un hijo tuyo. Ya, mi amor, por favor, no sientas miedo. Yo nunca te voy a abandonar por ninguna otra mujer. ¿Me lo juras? Te lo juro. ¿Para qué me cedé? ¿Tengo monos en la cara o qué? No, no tienes monos en la cara. Estábamos mil...